Exacto, el jueves estamos jugando con Recreativo de Paraná, Recreativo A, el jueves a las 21 y 30, o sea, desde ya se invita toda la gente, amiga al básquet y también para la otra gente que venga a ver estos chicos, que tenemos muchos chicos de San Carlos, muchos jugadores ahora de San Carlos, y que realmente están haciendo un papel bueno dentro del torneo, y después tenemos dos partidos más, nos toca los tres últimos partidos con gente de Paraná. Con gente de Paraná, me acuerdo que lo hablábamos. Tenemos un partido de visitante con Quique, que no está definido la fecha, sería miércoles o jueves en principio, con una opción el martes, pero eso depende un poco de la liga paranaense. Y después, bueno, tenemos la final, la última fecha con otro equipo de Paraná. Con Echao. Con Echao de Paraná. Bien, así que allí se terminaría esta primera etapa. La primera etapa, sí. Bien, Pedro, hablábamos de los jugadores. En total ahora, ¿cuántos chicos forman parte del plantel que dirigiste? Sí, de los jugadores que están, son 10, si no me equivoco, 11, estaría faltando Gastaldi, que termina de jugar una faz federativa en el equipo que está jugando, y bueno, es el que se agrega para este torneo. Bien. Que en principio van a ser los jugadores, los pilares para el próximo torneo, y si se puede, y bueno, está todo marcado como para poder jugar el federativo, ¿no? Es uno de los proyectos para este año. Es la prioridad para este año, sí. Es un proyecto un poco ambicioso, pero bueno, creo que la expectativa que ha causado el tema de participar con las inferiores, bueno, transmitirlo, llevarlo a cabo en primera, sería, creo que el broche de oro, ¿no? Sabemos que los chicos juegan en principio el torneo dos orillas y después el asociativo, pero este torneo ya sería como otro incentivo, por lo menos para que los chicos tengan otro ritmo, otro nivel de juego. Exacto, aparte se juega con, esto a nivel asociativo, se juega con equipos que uno conoce, pero ya jugando en instancias federativas se juega con equipos que por ahí uno no conoce, entonces, o sea, como que estimula al basque local, a la gente que va a ver equipos por ahí que tienen mucho nombre a nivel provincial, y bueno, nos da la expectativa de tenerlos en San Carlos, ¿no? Obviamente, así que bueno, en principio la invitación es para este próximo jueves. Para este próximo jueves, con primera división, que tenemos el partido con Recreativo de Paraná. Otra de las incorporaciones fue Chavarini. Sí, sí, Chavarini y Gastaldi son las dos últimas incorporaciones que, bueno, Chavarini ya empezó a jugar, y bueno, quedaría Gastaldi, son las dos últimas incorporaciones que se hicieron en la lista de Buena Fe. Bueno, bien, bien, bien. Otro de los temas que también queríamos repasar es lo que respecta a la revisación médica que es fundamental para lo que tiene que ver con el físico de los chicos. Sí, es fundamental. El cuidado. Con el cuidado, aparte nos da un resguardo jurídico, digamos, a nivel de subcomisión, a nivel del club, a nivel asociativo. Eso, la revisación médica va a ser para todas las categorías el día 2 de mayo, el viernes 2 de mayo, que es feriado puente creo, y bueno, ahí se va a dar a conocer ya después la hora, pero presumiblemente va a ser entre las 15 y las 16 horas, ya lo vamos a estar informando, y bueno, ahí se hace la revisación para todas las categorías que se tienen. Desde primera hasta el mini, o sea, el tema de la revisación médica es muy importante por el tema del carné, o sea, el chico que no pasa en la revisación médica no tiene carné, o el jugador, y bueno, consecuentemente no puede jugar. Entonces, es muy importante, si no, realmente tiene que ir a hacer la Santa Fe, y eso trae un costo muy grande para los padres, porque eso no lo banca solamente el padre, sino que lo hace acá. Bien, ¿quiénes vienen a hacer esta revisación médica? Médicos de la asociación, está siempre Maxi D'Amelio, que es un jugador de primera, pero bueno, hay otro grupo de médicos que vienen también a hacer los diferentes procesos de la revisación médica. Bien, y ya que hablamos de las inferiores, también podemos contarles cómo continúa la actividad de los más chicos. Sí, estamos compartidos el 3 de mayo, recién jugamos aquí con Alma Junior, arrancando a las 10 de la mañana, el sábado 3 de mayo, con pre-mini, con mini, U13, ¿cuándo? Todas las categorías. Todas las categorías, exactamente. Sí, salteamos este fin de semana. El motivo es que está el Interasociaciones de Pásquez, que se juega en la ciudad de Santa Fe, en la cancha de Colón de Santa Fe, en la Unión de Santo Tomé, así que bueno, por esa razón no hay fecha este fin de semana. Bien, ¿y este Interasociaciones tiene la presencia de algún San Carlino? Sí, en principio está Brian Bertosi, que fue convocado. ¿Qué categoría es? Es U15, categoría U15. Realmente es algo muy interesante, para quien lo puede ir a ver, realmente jugaron, acá hemos tenido varios chicos que han jugado en la Interasociación en diferentes categorías, y realmente es muy interesante, es ver un poco cómo estamos nosotros a nivel clubes asociativos, de Paraná, San Carlos, Coronda, San Justo, Esperanza, cómo estamos con respecto, básicamente con respecto a Rosario, Cañade, Gómez, por ahí que son las zonas... ¿Contra ellos se juega? Sí, sí, se juega con... Que son los, digamos, las asociaciones más, o la Rafaelina, que son las más potentes, digamos, ¿no? Bien. Después están las otras asociaciones, pero uno por lo menos tiene un reflejo de cómo está parado, o cómo está preparado a nivel asociativo y a nivel provincial, ¿no? Bien, genial. Entonces recién el 3 de mayo los chiquitos. El 3 de mayo recién los chiquitos, también tenemos este fin de semana un encuentro de escuelita en el Club Elquillá. Hemos participado hacía dos años, casi dos años y medio, que no íbamos a encuentro. Bueno, este año empezamos con el Club Ñon, fuimos con los chiquititos, con los primer años de pre-mini, y algunos chiquitos de escuelita, y bueno, ahora la idea con los padres es ir al Club Elquillá, que es este fin de semana. Bien, bien, bien. Muy bien. ¿Otra, alguna otra novedad, Pedro? No, creo que otra, respecto a las inferiores, es la participación con una de las categorías en el federativo. Esto va a ser en la categoría U15, que el sorteo se va a dar el 2 de mayo, el sorteo de zonas. Hay dos partidos en una etapa clasificatoria, dos partidos, dos fechas, que una es el 17 y el 18 de mayo, y la otra es el 5 y el 6 de julio. Son las dos primeras fechas de la etapa clasificatoria. Y bueno, después ya lo hemos pasado el año pasado. Sí. A medida que uno pueda ir subiendo de fase, bueno. Corregime si me equivoco. ¿Era la U15 que había tenido o U13? U13, cada son U15. Ah, bien. Exacto. Sí, nosotros tenemos una experiencia que todas las categorías que suben, digamos, U15 es el primer año. Por ahí vamos a competir con equipos que tienen U15 de segundo año. Pero bueno, son las reglas del juego, hay que aceptarlas y bueno, creo que con eso vamos a jugar, ¿no? En las otras categorías esto realmente lo pone, esto sale del bolsillo de cada padre. Claro. No es barato participar en un federativo, pero bueno, se juntan los padres, ven la forma de organizarlo. La subcomisión, bueno, trata siempre de apoyar en todo, siempre hemos hablado de participar dentro de las posibilidades, ¿no? Este es un año complicado, difícil. Sí, entonces bueno, tratamos de salir con eso y bueno, y por lo menos no modificar el tema de los beneficios, que nosotros lo seguimos insistiendo mucho por el tema de que los costos asociativos, el tema del seguro de la federación, realmente son muy caros. y bueno, por ahí con el tema de los beneficios, un poco el apoyo del club, de la mutual, de la municipalidad, bueno, uno trata de solventar los diferentes gastos, pero realmente se hace muy costoso. Yo tengo un costo mensual de bastante dinero para lo que es el basque, de inferiores, bueno, pero bueno, tratamos de llevarlo como... Mientras haya chicos que les guste jugar esto, realmente... No, 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 sí, aparte del apoyo de los padres, de muchos comercios, realmente se han presentado, porque yo creo que uno, por ahí cuando ven primera, muchos jugadores de acá, o algunos, y hoy por ahí tenemos referentes, jugadores referentes para los chicos que son de acá, de San Carlos, entonces eso es muy importante.